Sobre el polvo y la diaria odisea inevitable Que baraja mi cuerpo entre máquinas, lluvias, lenguas extrañas, humo de tabaco, monedas Plumas, vidrios, licores y derrumbados sueños Amo tu voz delgada, lenta como una nube El clima de tu especie, que es como abril de selva Tu risa de arcoíris conciliador Y el timbre de tu gracia, que agrupa gacelas y palomos Ya a toda ley de espaldas, irresistiblemente Arrastrando entre olas de alas, por alturas invioladas, navego en tu amor Mis palabras pintan este suceso prodigioso En la misma pobre forma en que una gota de agua traduce Esforzando reflejos el alto mediodía Todo estaría ya dicho, temiéndote No haría, como ahora, equilibrios a la orilla del llanto Ilvanando estos signos débiles con que intento expresar mis volcanes de fiebre El lacerado compás de mi vigilia Las mareas de ternura que en amargos oleajes agitan mis arterias Vanamente golpeando los muros de tu ausencia Todo estaría ya dicho, temiéndote Tus ojos navegables hubieran ya dado a la mirada de los míos Horizontes insospechados Un día vendrá De puras llamas vindicadoras En que la sed y el hambre del hombre La ceguera destructora Los fraudes al sudor Y esta dura frontera entre tu sangre y mi sangre Hay en término Vendrán futuras eras fructíferas Senderos Limpios Aguas Tranquilas Todo Pero esta hora irretornable Huye Se nos va sin dejarnos el temporal tesoro Que elevan sus expligas Que elevan sus expligas Que elevan sus expligas